¡Hola Díaz! ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¡Lo maté! ¡Llegó el bigote! ¡Ven a Sofía por esos cheers! ¡Mierda! ¡Me mataron! ¡No! ¡Me morí, huevón! ¡Me quedé dormido y me morí! ¡No! ¡Me quedé dormido y me morí, huevón! ¡No! ¡Huevón! ¡Me morí! ¡Me quedé dormido y me morí! ¡Mierda! ¡No me di ni cuenta, huevón! ¡Venga! ¡Eso como... ¡No! ¡No! ¡Eso es esto!